Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente me atacó una mujer. Esta es una mujer blanca, muy delgada y no tiene pies. Tiene una boca muy, muy grande y una lengua también bastante grande. Yo abrí mi puerta, yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo. Me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice ¿qué te está pasando? Se están echando por ejemplo muchos ruedos ahorita, eso es como eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae esa mano. Cuando llegué a ella, que cuando yo viera eso me, me va a morir. ¡Suscríbete al canal!